Amigos de redes, qué gusto saludarlos, José Luis Juegas para platicar un poco de la actualidad de Necaxa. Si bien más tarde tendremos detalles y un poco más extenso de lo que se viene manejando con el equipo hidrocálido, destacar la situación de Kevin Castañeda. Parece que se acerca Necaxa, mediocampista de Toluca, con una gran pegada, un futbolista con condiciones bastante buenas, y la situación de Rubén Eloso González. Le interesa Toluca, abrieron por ahí la posibilidad, Nacho Ambriz lo conoce perfectamente, y lo quiere llevar a la escuadra escarlata. Sería una especie de intercambio con algunos dividendos en lo económico, y esta contratación o este trueque parece ir caminando también. Más adelante estaremos platicando de la situación de Rodrigo Aguirre, de cuándo reporta el Necaxa y de qué cambios se pueden ver con los rayos. Les mando un saludo, estemos pendientes de todo lo que pase con la escuadra de Aguascalientes.